Bu'ab alab bujamed alidrisi, nació en el año 1100 y muerto en 1166. Nació en Ceuta, Palermo. Se formó intelectualmente en la ciudad de Córdoba. Importante cartógrafo y geógrafo musulmán, considerado como el estragón de su época. Múltiples viajes por los reinos de la península ibérica, norte de África y Oriente. Anotó todas las impresiones que creó oportunas, con las fuentes antiguas. Se hizo célebre y conocido en los círculos culturales por la calidad de sus trabajos. El rey de Sicilia, Roger II, lo llamó para trabajar en su corte. Roger II se rodeaba de una corte de heruditos e intelectuales que prestigiarían a su corona. Alidrisi fue colmado de atenciones y regalos por parte del rey, por tal que se establecía en la corte. Alidrisi construyó una esfera celeste de plata. Roger II le encargó la construcción de un matramamundi exhaustivo. Alidrisi se rodeó de un gran equipo de geógrafos y dibujantes. Le iban proporcionando datos mientras que él los iba ordenando y catalogando. Salió su libro que le daría más fama llamado El libro de Roger, el cual estaba dedicado expresamente al rey normado. Alidrisi fue considerado por los intelectuales musulmanes como un traidor por servir a un rey. Roger II se declaró enemigo de la fe musulmana. Alidrisi dejó un...